Esta información viene directamente desde Hola Chile, queremos agradecer por supuesto que nos hayan facilitado este material. Es un acierto por supuesto las declaraciones que desarrolla Renata Abrao, la actriz, quien revivió una supuesta traición por parte de Lucho Jara. ¿Qué pasó entre ambas figuras del espectáculo en algún momento? ¿Qué sucedió? Aquí está el informe, venga, vamos a ver. Estaba todo listo y expuesto para que Renata Abrao asumiera la conducción de mucho gusto junto a Lucho Jara. Esto según confidenció la mismísima actriz en el matinal de nuestro canal. Pero al parecer la voz de Patricia Maldonado se escuchó fuerte dentro de Mega y no permitieron que Renata ocupara dicho puesto. Y éramos súper cercanos, fui muchas veces, incluso me fui una vez de vacaciones con él. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad que yo ingresara al programa al mucho gusto, estaba todo listo para que yo ingresara, acordado con Lucho Jara, en reuniones con él y qué sé yo. Y cuando llega la Pati Maldonado... ¿Tú ibas a ser Katy Salos? No, yo iba, claro, yo iba a reemplazar a la Javiera Contado. Ya. Y cuando la Pati Maldonado andaba de vacaciones, vuelve la Pati y se entera de este contrato y ella dice que no, que ella no va a trabajar conmigo. No importa, yo lo entendí, por supuesto. Y la prensa se enteró de esto y lo van a entrevistar a él y le preguntan, Lucho, ¿qué hay de cierto en que la Pati ve toda a Renata? Oh, yo no tengo idea de eso. Y cuando yo vi esas declaraciones lo llamé y le dije, Lucho, ¿cómo tú dices que no tenías idea de eso si nosotros estuvimos en reuniones juntos? Y él me dice, tú sabes cómo es la tele, yo no me puedo echar a la vieja encima. Resulta que como Renatita dijo, ahora apareció una nueva lista en toda esta historia. La actriz era muy amiga de Luis Jara y cuando Bravo contó lo que le pasó, Luis Jara demintió lo sucedido. Esto habría ocasionado el quiebre de la amistad entre ambos. Claro, es que lo conté aquí en el programa a raíz de las pifes de Lucho Jara, que porque la gente lo había castigado de alguna manera. Y yo di mi parecer, la experiencia que yo tengo, lo personal con él nomás, pero no tengo nada que decir. Al contrario, encuentro un tremendo profesional. Pero cuando a mí me tuvo que ni siquiera defender, contar una verdad, prefirió omitirla. Eso es todo, gracias. Omitió como por cuidar su pega en realidad. Claro, para no tener problemas con la Pati, que es su compañera, por la Pati Maldonado. Renata con Luchito eran muy amigos. Salían de vacaciones juntos y se juntaban con sus respectivas familias. Pero producto de este truncado arribo de la animadora y actriz al matinal, ambos comunicadores se habrían distanciado. Patricia Maldonado ha sido constantemente imitada por Renata Bravo. Es por esto que la actriz se ganó el odio del rostro de Mega, impidiendo que llegara al matinal. Pero, ¿habrá privilegiado Lucho su trabajo en vez de la amistad con Renata? ¿Es sin amigos de Lucho, Jara? No, la verdad es que nunca fuimos tan amigos tampoco. Pero se fueron de vacaciones, incluso un tiempo juntos. Sí, claro, pero ahí tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes no. Yo creo que un amigo de verdad. Si tú le preguntás, a mí si me preguntan de una amiga que sale en la tele, si es mi amiga de verdad, yo voy a decir la verdad, de lo que sé. Siempre lo callo porque no somos amigos de verdad. ¿No te lo nunca van a conversar, nada más? Nos hemos encontrado un millón de veces, por lógico, si esta cuestión es tan chica este medio, y no le tengo rencón, ni mala onda de nada, no somos amigos. Al parecer Patricia Maldonado tiene más peso del que pensamos dentro del canal privado. Y habría sido la causante de que Renata no llegara a animar el matinal de Mega. ¿Y a ti te han metado de algún trabajo porque alguien lo impidió? Ándate cabrito, esta información de verdad que viene a ampliar mucho porque es la propia Renata la que hace sus declaraciones y se ve muy convencida de lo que está planteando, yo le creo de alguna forma. Es que conversábamos con la Cata que a lo mejor ahora nos parece descabellado que Lucho Farah ya ha emitido esas declaraciones o que Pati Maldonado tuviese tal poder que pudiera bajar a alguien que ya estaba listo. Sin embargo en esa época estábamos la Cata y yo estábamos en Mega, ella sí tenía mucho poder, mucho poder. Yo te puedo decir, caramba, ¿y por qué? Das, ¿y por qué? O sea, todas las líneas de hoy. Por su figura, por contacto, ¿por qué? Porque era querida por los que... Ella era muy querida, o sea, es muy querida y además porque tiene, como que lo que hacía la Pati era orden. Y en gran parte mucho gusto, en gran parte hay que decirlo, se basaba como, se apoyaba en Pati Maldonado. O sea, hubo un momento en que ella era una parte importante, subía el rey y todo eso, entonces a lo mejor ahora es una más de un tremendo panel, ¿no es cierto? Y los animadores son súper protagonistas. Pero en ese momento, o sea, yo me acuerdo que incluso, ya no voy a contar una cuestión que mejor no voy a contar, me voy a dar un problema. ¡Póntamelo al oído! Es que soy increíble. No te pongas a Roberto para tus cosas. ¿Qué? Si la tiras. Ya volví de la vacación. Mira, hasta yo le dije, me acuerdo a Katy Saloni cuando recién llegó al canal. Le dije, pues la única que podís tener problemas, porque como que no, es como del otro lado político y todo ese tema, es con Pati Maldonado. Pero ella es simpática y te la podís ganar por ese lado. Como que eso fue, me acuerdo que a ese nivel de, a lo que voy, ya lo dije que, ya lo dije que, a ese nivel de poder tenía ella en ese momento dentro del canal. Es que los canales tienen sus protegidos siempre. Claro. A ese no hay que tocar, a ese no hay que decirle nada, porque si no, PLR. Oye, pero, 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 ¿cómo tanto? Porque en ese momento también estaban hablando contigo. Es que, ¿sabes por qué? Pero, pero, hay tambores. Sí, hay tambores, porque hay una tuitera que está enojada con nosotros. Sí, pasó. Nosotros, no solamente leemos las cosas buenas, vamos a leer esta que es un poquito mala. Dice así, la diseñadora famosamente mundial, digamos Carolina Herrera, nos escribe. No, 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 es ella. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Dios mío. Ah, dice, no es tan bueno su blindado Luis Jara. Es un pedante. Es un pedante. Es un pedante. Yo, yo, no entiendo por qué lo alaban tanto. Dice la diseñadora, Carolina Herrera, gracias por escribir. No es. Yo con todo el mundo, con todo el cariño de nuestro público que tiene la diseñadora, yo no entiendo por qué la gente se polariza tanto. O sea, o si lo tienes que odiar y tiene que ser malo en todo, o tiene que ser bueno en todo. No, efectivamente acá hay algunos que tienen muy buena experiencia con Luis Jara, para algunos es el mejor animador, para otros que lo dijimos públicamente no es el mejor animador. Entonces, no hay que ser tan polarizado en las opiniones que tiene la diseñadora. Yo le creo a Renata Bravo. Renata Bravo no es primera vez que cuenta lo de, lo de Patricia Maldonado, justamente. Eran conversaciones que se llevaban. Primera vez me parece que sí cuenta esta especie de, no molestia, pero de dolor de una persona con la cual tú estabas en las reuniones de pauta. Estabas negociando en los proyectos, en este caso Luis Jara, que te dé vuelta la espalda. Porque en el fondo acá, el que cae otorga. Y Luis Jara nunca le dio el espaldarazo a Renata, de por lo menos decir, ¿sabes qué? Esta mina no está loca, está diciendo la verdad. Era opción. No sé por qué la bajaron, yo ahí no me voy a meter. Oye, ¿podría haber jugado de esa forma Luis Jara? ¿Sabes qué? Era verdad, yo sabía que era Renata, pero algo pasó en el camino. Y Luis Jara prefirió callar. Entonces, en ese sentido, yo entiendo como este dolor, incomodidad de la Renata. Cata, ¿sabes lo que pasa? Es que en esa época, cuando se fue a la Javi Contador, hubo un minuto en que hubo como un vacío en el matinal. No sé si se acuerdan, no había animadora. ¿Cachai? Estaba Lucho Jara con la... ¿Pasó hasta Carola Parzón, te acordáis? Pasó mucha gente, era como un casting abierto y de verdad... Era como el departamento de Icuña, pasaba ni pasaba. No, estás tonto. ¡Pero de esto! ¡Cabro! ¡Todo a 37! Oye, y de ahí salieron nombres como seguramente Renata Bravo, a mí Lucho Jara en una de las grabaciones del Yo Soy, me dijo, oye, flaca, me encantaría que fuera ahí tú, etc. Yo tenía muy buena onda con Lucho Jara y con la Pati Maldonado. Yo con la Pati tengo excelente relación. Trajeron a Claudia Conserva de Italia. Trajeron, bueno, tal, 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 lo mismo. Eso fue la palabra. Yo en esa época estaba en Chilevisión también haciendo Telecería Cosas Batiria. Hay millones de cosas. Conmigo tampoco se concretó. Yo no creo que lo de la Renata, a lo mejor puede ser lo mismo que con Nachi y la Carola de Moras. Acá hay un problema de comunicación, de percepción de cada una de las partes. Pero Renata habla de que ella fue a reuniones. Pero mi amor, es que... Ellos siempre quisieron a alguien como Katy Saloni. O sea, cuando salió la... Cuando le dieron como la carta blanca a Katy Saloni de TVN, inmediatamente me vas a la garra. O sea, ellos siempre quisieron a alguien tan power y potente como la Katy. Y claramente ni yo ni la Renata teníamos la expertise de un matinal. ¿Cachai? Él comete el error al decir, yo no tengo idea. Porque ahí es cuando él comete un error. Pero él también tendría que haber sido, pero a lo mejor tampoco la pensó. Pero espérate, cuando él dice, y el foco, ojo, y quiero insistir en esto. Lo que reclama, si es que podemos decir reclamar a Renata, no es que no esté en el matinal ni que no la hayan contratado. Ese es otro tema. Acá da lo mismo. Nadie está pidiendo que Luis Jara fuera a hablar y decir, por favor, por favor, métan a la Renata. ¿Qué es lo que le reclama? Nadie te dice... Lo que está hablando es la última junta que se manda a Osvaldo. Que la desconocen. El que Luis Jara desconozca reuniones de pauta, reuniones de trabajo, en la cual estuvieron ellos dos y los jefes. Para que Renata fuera parte de ese matinal. Entonces cuando Luis Jara le preguntan, es que a eso quiero decir que esa es la discusión. Cuando Luis Jara le pregunta, él dice, yo no tengo idea. Ahí la está desconociendo. Ahí está mintiendo. Y eso él podría haber dicho, o sea, efectivamente, yo sé que había idea de trabajar con Renata, pero no sé qué pasó en el camino. Punto final. Y ahí no la dejas justamente como una mujer que está inventando que tiene negociaciones. Creo que ese es el punto. Ahí es donde Luis Jara se quiere. Caso cerrado. Claro, pero puede ser también que haya sido una conversación interna. O sea, en las pautas y en las conversaciones internas con, no sé, por ejemplo, productores, editores, se toman decisiones que en el fondo tienen por qué ser públicas también. Entonces quizás el fondo Renata contó algo que no tenía por qué ser público y Lucho dijo, no lo voy a resguardar porque esto no pertenece al ambiente público. Ahí hay tradición.